Yo encuentro en el comando policial una gran vocación de trabajar juntos para cambiar las cosas en la policía. Solo cuando cambian las cosas reales es que cambia la imagen. Espero que el próximo año hayamos mejorado significativamente en los resultados de esa encuesta. Ese tiene que ser el objetivo porque querría decir que estamos haciendo las cosas mejor. Cuando se hacen las cosas mejor la gente se da cuenta, lo valora y lo aprecia. Hoy día nos plantea esa encuesta un enorme reto porque además no era ninguna sorpresa que ese resultado iba a aparecer. Era obvio que ese resultado iba a aparecer, lo sabíamos todos. Hubiera sido una sorpresa lo que saliera algo diferente. Pero eso todavía nos compromete mucho más, muchísimo más, en producir los cambios reales, no de imagen, reales, que hagan que la policía recupere la confianza de la población. No me gusta nada que la gente sienta vergüenza, sienta miedo frente a la policía. Ministro, estamos en vivo para 7.3 Noticias. Usted está hablando del trabajo que se hace para mejorar la imagen de la policía. Sin embargo, en esos momentos el jefe de la ILO, Máximo Sánchez, ha pedido a miembros de la institución que escriban su nombre en un cerro. Estas acciones no colaboran en nada para mejorar la imagen de la policía. No colaboran en nada, en nada, en lo absoluto. Cualquier oficial de la policía, en cualquier grado, sabe las indicaciones que hemos dado. La seguridad ciudadana está en emergencia. Los problemas que enfrenta la policía son inmensos. Hay un problema, además, como usted ha dicho, de mala percepción de la policía. Estas cosas empeoran esa imagen. ¿Qué medidas correctivas se van a tomar? Con respecto al musoleo en comas. ¿Me permite terminar un ratito con la... ¿Qué medidas van a tomar? Me permite el general, director general, ha decidido llevar inspectoría al caso y él va a evaluar, va a evaluar si corresponde mantener al general en esa unidad. Porque creo que con esta situación, en mucho ha perdido la confianza de sus propios efectivos, que necesitan un líder. Siempre se necesita un líder. Y escribir su nombre en un cerro no es liderazgo. Es vanidad, es falta de criterio en cuáles son las prioridades que uno tiene que tener como líder. El líder lo que tiene que hacer es dar el ejemplo a sus seguidores. Y en este caso, el ejemplo que se ha dado es el opuesto al que se tiene que tener. El ejemplo que se ha dado, es decir, más importante que ustedes estén trabajando en entrenarse, capacitarse, es en escribir mi nombre en el cerro. Y ese mensaje es muy malo para la policía. Yo creo que ahí se ha perdido claramente el liderazgo en esa actitud. Me parece, me es difícil de entender que alguien encargue a sus efectivos de escribir su nombre en un cerro. La verdad, me es difícil de comprender cómo alguien puede hacer una cosa así. No lo puedo creer. ¿Se ha consultado sobre este mausoleo del terrorismo que hay en Comas y que incluso ha motivado una marcha el pasado 16? La verdad, no conocí el detalle del mausoleo. El general de la séptima, no sé si tiene alguna información que proporcionarnos al respecto. El jefe de la región Lima. Está la policía, me dicen, evaluando esa información. Y terrorismo también. Y DIRCOTE también. Bueno, según la información del diario El Correo, este video habría sido proporcionado incluso por personal de la DIRCOTE. ¿No conocía usted estas situaciones? Bueno, si ha sido en la gestión pasada, en el gobierno anterior, no en el gobierno actual. Es la primera cosa que hay que decir. En segundo lugar, si efectivos de la DIRCOTE tuvieron ese video, yo me imagino que lo que debieron hacer es actuar. Ahí la pregunta es a esos efectivos de la DIRCOTE, ¿por qué no actuaron? La función de la DIRCOTE no es entregar videos a la prensa. La función de la DIRCOTE es capturar a los terroristas. Y si ahí hubo terrorismo o hubo algún delito, lo que debieron hacer es capturarlos. Así que nadie puede sentirse orgulloso de haber hecho ese video y no haber actuado en consecuencia. Si ese video detectó delito, ¿por qué no actuaron? Es una responsabilidad del gobierno anterior, pero de todas maneras la preocupación me toca. Ministra, ¿no han sido absolutamente 52 amigos acusados de la muerte de 12 policías durante el vaguazo? ¿No hay responsabilidad hasta el momento que va a ser el ministerio? A ver, yo no quiero opinar sobre la sentencia en particular. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Nunca en la historia del Perú, ni siquiera Sendero Luminoso, hizo una matanza de policías tan grande, sangrienta y atroz como la que ocurrió en Bauer. Nunca, ni siquiera en la época de Sendero Luminoso. A mí me parecería una ofensa a la memoria de los policías caídos, masacrados en Bauer, que no se haga justicia. Tiene que haber responsables, porque esos policías no se murieron porque se cayeron en un barranco, fueron asesinados. También hubo indígenas asesinados y eso también se tiene que sancionar. Pero los principales en número y de crueldad asesinados en Bauer fueron policías peruanos. Es cierto que hubo una pésima, pésimas decisiones políticas que se tomaron en su momento, pésimas decisiones políticas que se tomaron en su momento, que llevaron a que estos hechos pudieran haber ocurrido. Pero los hechos ocurrieron y tienen que sancionarse con el mayor rigor. Los policías peruanos exigen justicia con toda razón. Hay incluso todavía la desaparición del mayor bazán que no ha sido resuelta y es una tragedia para el Perú que puedan morir policías en una matanza y que no pase nada, que no haya ninguna sanción a los responsables. Me indigna la situación. No me refiero a la sentencia en particular, porque sé que hay varios procesos simultáneos en curso. Pero creo que el país debe exigir justicia para los policías. Así como a veces los policías se equivocan y hacen cosas incorrectas y nosotros exigimos que sean sancionadas, esto no puede quedar como está quedando. Es una vergüenza para el país si no se logra sancionar a los culpados. Ministro, permítame, buenos días. Estamos en vivo para Canal N. Usted esta mañana se ha reunido con el Contralor General de la República de Darar Alarcón. Se ha hablado de la adquisición de patrulleros en el año pasado y qué otros temas se han abordado. El tema principal de la reunión de la mañana con el Contralor es establecer un trabajo conjunto para separar dos problemas. Creo que ambos, el Ministerio del Interior y la Contraloría, comparten claramente el mismo criterio. Vamos a trabajarlo más rápidamente para que esos patrulleros circulen, independientemente de si la compra hubo irregularidades o no. Las irregularidades tendrán que ser vistas por el Contralor y sancionadas en su lugar, si las hubieron. Pero el Perú no puede tener 2.200 patrulleros que no circulan por culpa de una mala compra. Esta ha sido una mala compra, en opinión de la Contraloría y concuerdo, pero aún así necesitamos a los patrulleros. Hemos conversado una serie de iniciativas para ver si es posible que esos patrulleros circulen lo más pronto posible. Vamos a ser muy exigentes con la empresa, muy exigentes con la empresa, por los incumplimientos que ha tenido en los patrulleros que envió. Pero necesitamos esos patrulleros en las calles y esa ha sido la conversación con el Contralor en la cual hemos coincidido al 100%. ¿Pero eso no significaría perder la garantía? Vamos a hacerlo de tal manera, vamos a hacerlo de tal manera, no significaría eso, pero vamos a hacerlo de tal manera que los derechos del Estado estén protegidos y a la vez que los derechos del ciudadano a tener patrulleros estén protegidos. Estamos en eso, estamos trabajando juntos. Una de las cosas que hemos conversado con el Contralor de la República es que tienen, les pedimos que trabajen muy junto a nosotros en todo lo que es los procesos de compras, inversiones, todo. Le hemos pedido control previo, control concurrente y control posterior. Les hemos pedido hacer una alianza en el buen sentido, para que las compras sean limpias, para que los procesos sean regulares y no nos pasen de nuevo las cosas que han ocurrido. Yo creo que ya el Contralor me ha dicho que van a salir informes bastante delicados en varios temas del pasado. Esta mañana el viceministro ha emitido algunas opiniones respecto al sistema 24 sobre 24, ministro, para que nos aclare. ¿Hay una labor extraordinaria de la policía? Por supuesto. Ha habido ahí una enorme confusión. A ver, para ponerlo en simple, para que la población lo entienda. Lo que no está permitido es que un dueño de un restaurante alquile a un policía para que cuide su local. Eso no está permitido bajo ningún concepto y no vamos a retroceder un centímetro en eso. Porque la defensa del uniforme, de la dignidad, si queremos tener una policía querida, respetada, no puede estar cuadrando autos en un chico. Por ponerlo con absoluta claridad, eso lo puede hacer otra persona que se le pague para hacerlo. Es un trabajo digno, pero no es el trabajo de un policía. En la policía no se ha eliminado el 24 por 24. Es otra de las cosas que ha habido como una especie de espejismo. Lo que ha habido es una serie de regulaciones para evitar el trabajo indigno de la policía. ¿Podría especificar en qué casos las policías van a poder brindar seguridad? Exactamente. Lo que existe en la policía son dos sistemas. El sistema policial ordinario, es decir, yo estoy trabajando hoy día con mi uniforme y mi comisaría. Pero si estoy de vacaciones o de franco, puedo hacer servicio policial extraordinario. Por ejemplo, en convenio con los municipios, por ejemplo. Para aumentar más todavía el patrullaje integrado, se puede hacer. Entonces los municipios contratan policías en el marco de un plan de acción, eso se puede hacer. Hay, por ejemplo, policías que trabajan en servicio policial extraordinario para llevar explosivos. Que es una función, ¿no? Temas de servicios públicos, necesidades. ¿Entonces el convenio, ministro? Perdón. Lo que se va a hacer es un sistema centralizado, lo que se está haciendo. O sea, no es que cada quien, cada comisario dice, ah, ya, tú flaco andas. No, 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 eso no, tampoco. Eso no está permitido. ¿Volverán a las entidades financieras también, ministro? Eso hay que evaluarlo con mucho cuidado. Tenemos una excelente relación con la sociedad de bancos y el sistema Aguilas Negras es un ejemplo de las buenas unidades de policía. Y eso es una alianza con los bancos. El Perú tiene el mejor récord de menos asaltos a bancos en el mundo. Y ha habido años en que no tenemos ninguno. Entonces hay un sistema que hay que proteger y defender. O sea, el régimen laboral está en evaluación para poder a la vez ser eficientes y a la vez permitir al personal tener ingresos en sus días adicionales. Sea con uniforme, en convenios especializados y sin su uniforme, nadie les puede prohibir que trabajen en actividades lícitas. Ha salido un reglamento que dice que no pueden participar en seguridad privada sin su uniforme. Eso es anticonstitucional, porque viola el derecho al trabajo. Pueden, sin uniforme, en su día de franco, como ustedes como periodistas, que se pueden cacholear sin usar el uniforme. No hay nada que lo impida y eso se va a arreglar muy pronto. Porque hay un legítimo malestar en la policía. Ministro, ¿en qué otros casos se podría trabajar aparte del municipio? En actividades con convenios específicas de interés nacional y donde se hagan en función de planes operativos, necesidades. O sea, en pocas palabras, en orden. En orden, con respeto a la dignidad del policía y no al servicio de algún negocio particular. Se dice que se informó que desde un mes se va a poder hacer eso. ¿Desde cuándo en sí se va a poder hacer eso? Para empezar, en la séptima región hay un registro, hay un registro para que se puedan inscribir los policías que quieran hacer trabajo extraordinario. Pero eso vamos a, digamos, darle más consistencia, más ordenamiento, pero ya eso existe. Eso está abierto. ¿Ya? O sea, el comisario en este caso es el que, digamos, va a administrar... No, 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 no. Esto va a ser centralizado, justamente lo contrario. O sea, va a ser centralizado, centralizado, para evitar cualquier confusión y cualquier error que se pueda cometer. O sea, va a ser centralizado, centralizado, localizado, 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 localizado